Hola a todos, bienvenidos a Fancy Tower otra vez, esta vez vamos a abrir un video un video, vamos a abrir un video, no, vamos a abrir una set booster box esta lista de The List en este producto miren otra vez trae esta cosa bonita esta mas chida que nunca, bueno no se hubo una que traía el DRACIS bueno esta muy chida porque traía el DRACIS trae Sensei de Benito, trae Demonic Tutor trae cosas ahi bien rotas entonces nuestra intención en esta caja es abrir cosas de The List que esten bien chidas rayos, miren revueltas para intentar sacarnos la loteria, bueno ya vamos a una mítica muy bien, sacarnos la loteria con las cartas que no deberian salir aqui pero si salen es una de esas formas de reimprimir sin reimprimir y que la gente nunca se entera hasta que sale la lista de que traen las cosas no se que estoy haciendo rara y primera carta de la lista, no importa entonces vamos a seguir tambien sale Shivan Gorge que aunque la carta esta como bien X se juega en CDH y como es viejita bueno mas o menos viejita nadie tiene entonces tambien esta padre mirror box bonito y un lizard blades orale que bonitas esta si no habia entonces soy feliz y un token de un human monkey vamos a ver tamillo bonita completada pobre de ella tambien estos artes la cantidad de dinero que esta gastando wizards en el arte esta muy chido ojala le destinaran un poquito al juego organizado pero las cosas son como ellos quieren que sean mientras tanto podemos gozar de los artes chidos y esperar que en algún futuro den un anuncio del juego organizado si me preguntan a mi yo elegiria uuuh que bonito el ganjo of praising la primera carta que se eliqueo esta muy chida el arte la carta esta buena a mi si me gusta pero es como cyborg igual esta mas chida si me preguntaran a mi yo si destinaria una buena cantidad de dinero al juego organizado se me hace que es un segmento que ya no le estan dedicando y por la cantidad de dinero que estan ganando ahorita tampoco es como que les pese tanto igual yo no soy ellos yo no hago magic ellos si a lo mejor lo que yo digo es un error pero pues es lo que a mi me gustaria es foil pero no lo quiero en común ustedes que piensan wizards deberia regresar el juego organizado o hay otra carta de la lista que no sirve muy bien o ustedes prefieren que sigan asi que el arte cada vez este mejor que cada carta tenga 3 artes diferentes o 4 cualquier cosa esta bien osea realmente valoramos yo valoro mucho uuu el ganjo la que menos sale que bonito yo valoro mucho cualquier cosa que haga que magic este mas chido aunque yo crea que que las cosas podrian estar todavia mejores pues a lo mejor no es cierto pero si ustedes dicen no la verdad yo quiero que todos mis cartitas tengan 3000 artes y yo puedo escoger el que mas me gusta tambien la verdad tienes razonamiento asi que comentenme si creen que estoy mal si creen que que asi estamos bien sin el juego organizado sin la presion de los pros ahora que ya tambien los corrieron de otro blade of game los corrieron de star city y ya no va a ser articulos dirigidos a pros a bueno a mejorar tu juego comentennos ah eso eso otta warfoil bueno mas que hermosura ah ojalá me la podia quedar pero no los clientes primero ahi vamos ahi vamos uuu que bonito terafoil planicia foil mas comunes y comunes mioyin y jenguitaxias y blood pet blood pet no vale nada pero vean que bonito esta todo gorda y feo y jenguitaxias señoron y mioyin entonces si buen sobre carta de arte tera basica comunes sin comunes rayu para que se juegue mono rojo en standard es muy caro para tenerlo pero a lo mejor a alguien le da utilidad maestro splinter maestro splinter tributo jorobi a otro bedlam esto no lo conozco mis criaturas no pueden bloquear ah esta bien chido esta carta yo no la conocía esta bien chido muy bien incomuna incomuna mac hangar eso dios sobres buenos una son kensanyunkura the boundless sky arte eterno si vamos más dragones esos falta el azul y el negro para tener felices a mis clientes mioyin tamashi reality architect a cuatro raras en un sobre thunder and reiju search hacker mech tamashi y marion of cryptic dreams muy bien muy bien vamos bien esta caja también esta buena la caja de draft estaba buena y esta caja también esta buena muy bien kyodai soul of kamigawa se esta jugando en pionero experimental synthesizer se esta jugando en moderno y legacy y vintage esos formatos horribles tal perdón y un lunar avenger sunburst atsushi incomun prototype recovery behold mokotide soul of rippers se esta jugando en standard uno black agro incomun basura ojalá salga esta carta en carta tierra bonita goshin thais otra tierra bonita en el mismo sobre rizona y ya seguimos sin encontrar los shrines que igual realmente no creo que salgan pescadito comunes comunes goshin thai life's origin march of swirling mist y una coma la cantidad de gente que ha pedido commander de shrines es mucha entonces mientras más tengamos mejor muchos clientes felices tierra bonita eso es una buena señal al parecer tinker que no es tinker march of reckless joy y nada muy bien no fue tan buena señal la tierra la tierra bonita incomun y otra cosa fue otra wandering emperors estamos acá ya casi termino de juntar las que me pidieron ya casi ya casi cura comunes march of burning in life y una sí sí arte tierra seguimos buscando uh otawatawara tinker foil basura yo sigo buscando en estas cajas un ancient thump la verdad es que es muy difícil conseguir ancient thumps en la ciudad entonces yo tengo la mía pero quiero para mis clientes todas las que se puedan teachings of the queen común el piloto entonces ayer salió en esas aperturas express un demonic tutor pero no es un ancient thump entonces queremos glad steel queen buena carta muy barata para su propio bien estas dos igual debería costar más dinero pero no entonces a lo mejor yo ya no sé splinter splinter sin arte alterno caima gris funk jump 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 tan 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 si como no me digas por alguna raza más común croneta en común rabbit battery tampoco salen estas manos casi están chidos marcha en común nada quedan dos sobrecitos aquí no hay ancient thump tal vez en la que sigue comunes mendling mech en común goblin shaman kiki jiki ah no es kiki jiki pone un tesoro no muy bien oh muy bien tira bonita vamos bien en común 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 incomunes común mech titan core shrine steward y nada un tesoro muy bien vamos a ver el recuento de los daños porque tantas cosas chidas salieron además de la otawara es una mítica gris funk está chido otawara madre emperor washington marcha kyodai se juega mucho esto es alto bonito cura jinguitaxi es otro guara breed of dionny y ganjo esta caja también estuvo bien buena estamos lo piden mucho aunque es muy barato pero lo piden mucho y ganjo foil esto es mítico también un box bonito sarblades y otro cura si la caja estuvo muy buena bueno recuerden suscribirse a nuestro canal comentar darle like nos pueden meter la madre lo que sea cualquier cosa nos ayuda a mejorar el algoritmo entonces nos vemos en el próximo video falta abrir el collector esta va a ser la buena vamos a abrir las otras wanderers que nos faltan entonces nos vemos en el próximo video bye bye